Por acá en el Fairbus Simulador y ya estamos con un mal clima, en esta ocasión estamos saliendo acá en Alemania llevamos lo que es el Skyline Neoplan, por acá lo tenemos, un autobús de segunda planta un autobús bastante pero bastante hermoso, tenemos lo que es un mal clima esta carretera que vamos a conducir es más una carretera de doble sentido casi no vamos a tomar lo que viene a ser las autopistas vamos a revisar que las llantas todo esté en orden vamos a ver por acá las maletas de los pasajeros que ya las subimos y por acá pues tenemos lo que es el pasillo vamos a ver hacia arriba, no llevamos casi pasajeros, llevamos bastante pocos por lo menos esta parte de acá pues la llevamos vacía son pocos los pasajeros que llevamos, creo que a lo mucho que llevamos son unos 14 pasajeros por ahí así si no me equivoco, pues vamos ya ingresando lo que es el autobús y nos vamos a ir ya bueno pues ahí estamos ya en el autobús y pues vamos a ver qué onda, a ver qué tal nos va con este viaje pues aquí lo tenemos, miren vamos sumamente mojadísimos ahora bueno pues vámonos ya recuerden que acá pues cuesta un poquito salir de las ciudades, vamos a ponerle intermitente y pues creo que nos vamos a ir ya vamos a poner por ahí lo limpia para brisas vamos a poner los locos y pues nos vamos subiendo a la banqueta no pues pero un poco despacio yo creo que estamos a cuanto a 176 kilómetros este sería lo que es un viaje bastante rápido y pues esperemos de que nos acompañe la suerte en esta ocasión vamos a ver si no nos cuesta mucho salir de acá veo que está lloviendo así que tal vez posiblemente esté vacía lo que viene a ser la ciudad vámonos deteniendo un poquito vamos a frenar, vamos a frenar un poco por ahí la iglesia ya está tocando sus campanadas no pues quiero tocar, no me equivoco, con las teclas por rato está tocando las campanas lo que viene a ser la iglesia no sé, a lo bien quizás alguien se está casando que quien sabe el no suscriptor es el que se esté casando por ahí estamos en una carretera con límite de velocidad 50 vamos a ver a cuánto salimos nosotros de acá yo creo que está bien, límite de velocidad está bien estamos en ciudad no puede ser que tengamos un límite de velocidad de 100 pero la carretera que vamos a conducir el día de ahora si es una carretera de 100 kilómetros por hora en el cual vamos a poder sacarle hasta lo último a lo que viene a ser este autobús no llevamos una carga pesada porque a pesar que son personas pues siempre es un peso para el autobús solamente llevamos creo que 14 pasajeros si mal no conté por ahí unos que se disgustaron un calvo pelón que está por ahí que siempre anda de bravo pues se quedó, lo dejamos ya no quiero andar con ese cabrón acá en el autobús la última vez pues me terminó manchando lo que son los asientos del especial si será que les pusimos la televisión a estos o no yo creo que por ahí más de algunos siempre hay un pasajero que es así como que bien me que se levante y quiere encender las cosas así que ya la tuvieron que haber encendido por ahí vamos a esperar un poco por ahí de que se ponga en verde lo que viene a ser este me estaban diciendo que no tengo paciencia para esto y para los semáforos y todo eso es cierto, no, no tengo paciencia se me agota rápido donde veo de que esos cabrones no cambian es que acá vamos a agarrar uno más creo yo sí, aquí está el siguiente es que esto solamente es así pero ya pues este este es como que la puerta a la libertad ya estamos viendo la carretera que por el mal clima pues no se alcanza a apreciar bien pero ya casi estamos libres de esta ciudad bendita por ahí ya se va a aumentar lo que es el límite de velocidad ya vamos a tener un límite de velocidad de 50 vamos a frenar un poco para que agarremos bien lo que viene a ser este semáforo para que tal vez, tal vez no lo detenemos ya nos faltaba este cabrón en la noche creo que en la vida real no los son este cabrón, ¿por qué? ah, pues aquí en todo lo que estoy esperando de que él se ponga en verde se suben y te bajan a todos los pasajeros vámonos ya le pusimos también lo que viene a ser la calefacción a los pasajeros para que vayan como que calientitos ¿verdad? voy a ir pendiente por acá de esta ruta ya la he hecho pero voy a ir pendiente porque en la última ocasión pues me terminé pasando me fui por un lugar por donde no era y pues eso se me hizo como que más largo el viaje ahora sí ya tenemos un límite de 80 y al subir de acá pues vamos a tener el límite de 100 si no me equivoco vamos a ver qué onda, hasta vi un semáforo más creo que sí hay semáforo si lo es en verde nos bendijo la suerte, vámonos si tuvo la suerte de nuestro lado bueno pues por acá nos vamos a desviar vamos a poner el intermitente ya listos para meternos vamos frenando, frenando, frenando un poquito aquí ahí viene un compañero en un camión por acá nos detenemos y ya ya casi somos libres ahí tenemos lo que es el autobús la verdad una belleza de autobús muy pero muy bonito muy guapo es que la verdad este videojuego tiene muy pero muy buenas gráficas la verdad me gusta mucho que le falta un poquito de optimizacióncito ya le falta un poquito vamos a ver ahí cómo es que vamos vamos amigo apúrate no, pues no se quiere poner en verde este videojuego eso es lo que me enoja de estos benditos semáforos como tú que estamos esperando vamos, 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 vámonos, vámonos se puso en verde ahora sí que nos podemos ir hay que ingresar con mucho cuidado a los espejos como que sí nos sirven saber bien bueno pues ahora sí que vamos a meterle un poquito más a ver si ya podemos ir llegando con lo que viene aquí qué ondas con esta carretera qué onda si está cerrado o qué creo que está cerrada esta carretera vaya qué onda con esto porque el GPS me marca por acá y aquí no tengo cámara cero para bueno pues pero es que yo veo de que por ahí están avanzando así que yo creo que no sé en realidad si regresarme o qué bueno pues yo creo que yo creo que nos vamos a ir por acá creo que sí creo que nos vamos a ir por acá bueno pues yo en realidad ya aquí no sé qué hacer ay cabrón le vas a pegar le vas a pegar por estar falleciendo vamos de regreso no pues es que no sé si regresar mis amigos pero bueno pues voy a ir por acá o sea en realidad este ahí no hay ningún rótulo que que me prohíba meterme por acá yo siento que el estado de esto fue no yo creo que algo de la carrera del vehículo que querían que le pasaran encima al policía o qué bueno pues vamos a tener que ver esto a ver qué ondas porque estaba cerrado ese camino vamos a averiguar porque sí pues allí sí que se nos puso como mal eso ya vamos a averiguar qué era lo que ha pasado qué ondas aquí qué ondas, qué ondas, qué ondas, qué ondas qué ondas amigos vegos que paso acá hay un feo accidente como que se ve aquí que ondas Bueno, vamos hacia atrás ¿Qué onda es con esto acá? No, pues yo creo que no hay paso, la verdad Pues creo que algo está arruinado acá Vamos a ver, parece que la carretera yo la veo a lo bien La verdad que yo lo veo bien Pero ¿Cómo hago para metérmene a esto sin limpiar el autobús? Me falta experiencia de bucero mexicano, cabrón Tengo que ver cómo hago para metérmene adelante Ve que salimos mal porque acá ya no puedo regresarme tampoco Vamos, 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 vamos Bueno, pues me toca Accedente muy leve, accidente leve No, pues hasta aquí llegamos con esta bendita ruta Vamos, amigos, porque nos quedamos sin poder pasar Vamos a ver si puedo hacer más detrás Si, es donde puedo llegar Uy, me pegue a este Es que todavía me confundo con lo que viene a ser el acelerador y todo eso acá No pues, nos jodimos, simple y sencillamente nos jodimos, hasta allí llegamos amigos. Bueno pues así que vamos a dejar lo que es el video amigos, un saludo, espero que les haya gustado la ruta en la que la seguimos fregando, pero bueno, pues vamos a ver si nos tiramos, o ya voy a ver como salgo de acá, pues voy a ver si hacemos la ruta del otro lado, un saludo y hasta pronto.